Buen día gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Disculpen si escuchan el ruido de la robotina, pero está aspirando. Les quería contar rapidito qué fue lo que me pasó con la acreditación para los juegos centroamericanos. Hace más de un mes completé el primer llamado, que era para medios de comunicación y demás. No había un apartado para influencers en ese momento ni para redes sociales ni nada. Y después como a los 15 días sí salió el que era para creadores de contenido, me volví a escribir. Cuestión que nunca me llegó la respuesta de que necesitaban que envíe una foto mejor para el carné. La envié, me dijeron que ya habían recibido la foto, que pronto iba a tener noticias y nunca más me mandaron nada. Les escribí por mail, no me respondieron. Les escribí a Instagram, no me respondieron. Así que ahí está suspendido el tema. Tenía entradas para ir a la inauguración, pero no tenía quien me cuida a Tizzy. Y quien me podía cuidar a Tizzy estaba muy lejos del estadio, entonces no iba a llegar a tiempo tampoco con el tráfico que hay por este mismo tema. Así que no pude llegar. Lo que sí creo es que este viernes sí voy a poder ir a la inauguración, no, al partido de, al primer partido de la selecta. Así que esperamos a ir los tres en familia y tengo un amigo que me está tratando de averiguar qué pasó con mi acreditación. Pero bueno, si llega, genial. Voy a poder ir a cubrir algo más de los juegos y si no será solo el partido este de la selección. Así que esta tarde, esta noche, nos vamos a un evento de McDonald's. Así que les voy a compartir de qué se trata, porque nos invitaron, pero no sé bien de qué es. Y espero ya el sábado estar subiéndoles el video del partido de la selección. Si no pasa nada raro, si realmente logramos llegar. Porque es alguien que me está invitando. Entonces, espero que no pase nada raro y que logremos llegar. Así que los dejo con el resto del video. ¿Oíste, boludito? Bájate, bájate. Yo soy boludito, soy. Ya lo soy, un baño. Dale. Dale la mano, boludo. ¿Estás sin llenar la mano, boludo? Sí. Yo soy con el diablo. ¿Eh? Yo soy con el diablo, la diablo, la diablo. Boludito. Bájate la cara, la cara. Bájate. Acá está la gente que vamos a un evento de McDonald's nuevamente. Ah, la facha de Tiziano. Mirá, me dijo. Oh y vamos a andar nos 그런데 por el evento. Jajaja. Música Música Pequeñas acciones, grandes cambios La cual está conformada por cuatro pilares El día de hoy vamos a hablar de uno de ellos Que es la calidad de los alimentos Por eso van a haber los pequeños cambios Que realmente hicimos en nuestros procesos Para que nuestros clientes estén muy contentos Y el reflejo de esto es el compromiso de la marca Hacia la satisfacción de nuestros clientes Ofreciéndoles como siempre la mejor calidad Y la mejor calidad solo la encontramos en McDonald's Así que sabemos que las hamburguesas de McDonald's Ocupan un lugar muy especial en el corazón de todos nuestros clientes También de todo nuestro equipo de colaboradores Que ellos son una razón principal Y el ingrediente número uno para que estos productos tengan esos pequeños cambios Que al final hacen una gran diferencia Básicamente formulamos nuestros ingredientes También nuestros procesos en la producción Y cocción y preparación de los productos que han sufrido esos cambios Que van a ser muy notorios El día de hoy van a estar perfectamente derretidos En nuestros productos, en nuestras hamburguesas Que ya lo vamos a saborear de troepo Van a degustar de un Big Mac con mucha más salsa También hay un cambio importante en los vegetales Ahora los vegetales se sienten mucho más frescos Los mercados donde operamos como McDonald's en Mesoamérica Van a sufrir estos cambios en la región Pero lo más importante Es que el 75% de los proveedores De toda nuestra materia prima Son proveedores de la región Son proveedores locales Eso es parte del compromiso que tenemos También con los países Y con El Salvador no es la excepción No tienen colorantes, ni saborizantes Ni aditivos artificiales Ya que son ingredientes 100% naturales Esa es la emoción que necesitamos sentir Por parte de todos Estas alternativas aquí en El Salvador Así es que nuestra campaña está dedicada A aprovechar todos los cambios que hicimos Para estar más cerca de nuestros clientes Y que esos clientes que hoy no nos han probado Con estos pequeños cambios Más esta campaña Seguramente van a reiterar Que nos llena de mucho orgullo Seguir ofreciéndoles a nuestros clientes La mejor experiencia Y esperamos que disfruten De nuestras hamburguesas Siempre mejor que nunca Gracias por estar con nosotros El día de hoy Ustedes son pieza clave Para que todo esto llegue A nuestros clientes salvadoreños A todos los públicos salvadoreños Así es que les agradecemos por acompañarnos Ustedes son gente muy especial para nosotros Así es que gracias por estar aquí esta noche Disfruten por favor De los mejores productos Que son los McDonald's Nos puede ofrecer Gracias Bien que todas estas noticias deliciosas Han llamado a un personaje Que diría yo es el más travieso De McDonald's Un personaje Que vive en McDonaldlandia Y que voy con estos cambios De una cebollita que se cocina Con la carne De el quesito que viene más derretido También dentro de la hamburguesa Dice no Yo tengo que ir a hacer de las mías Yo voy a hacer mi aparición Para intentar robarme Todas estas hamburguesas Todas estas hamburguesas Juanjo dice Yo también soy travieso Pero bueno No les hablo de él Les hablo de roba hamburguesas Aquí le va un video Sweet Mac El mejor de todos los tiempos Ahora con más salsa especial En cada mordida No puede que tengamos Compañía inesperada Él hace esto Todo el tiempo Bueno y tenemos también El honor de compartir Con roba hamburguesas Así que en un momento De verdad Tengan cuidado Con esos mystery box Que vamos a recibir Bienvenido a roba hamburguesas Se me porta bien también Miren Por cierto Los invitamos A que ustedes Hoy también vamos a tener Una cenita Vamos a tener Más adelante música A cargo de DJ Más adelante música Más adelante música Más adelante música Más adelante música Gracias por ver el video.